Comenzamos con un video y una situación que se está registrando en Panamá y tiene que ver con la llegada de migrantes a la frontera con Colombia que están pidiendo pasar para poder llegar hacia los Estados Unidos. Vamos a verlos. Estamos sin comida, pasando hambre. Ya me he esperado mucho. No hay que la mierda. Él es nativo, él es nativo. Yo también soy nativo. Vamos a botarnos bien, acero. ¿Tiene falta de respeto a la gente? Yo estoy hablando con él. Estamos esperando un diálogo con ustedes. Más dejan a él. Espérense unos minutos. El problema es que no tenemos dinero, no tenemos culo. Miren, maestro, miren. ¿Y no podemos pasar aquí conmigo? Nosotros somos cubanos. Lo único que queremos es unirnos con la caravana. Nosotros a Puerto Latina llegamos a Estados Unidos. ¿Nosotros no queremos quedarnos aquí? ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? No queremos que quede una caravana. ¿Quién le dio? ¿Quién le dio? ¿Quién le dio?